El día de ayer se produjo una decisión de un tribunal que decidió que las tres personas, un empresario y dos exmilitares, un coronel y un general, eran no culpables. Fíjense que es importante, como me señalaba un abogado hoy, no dice, inocentes, sino no culpables de la acusación que había interpuesto el Ministerio Público por la presunta recepción de sobornos para la compra de ocho aviones supertucanos para la República Dominicana. Este caso es un caso que, de alguna manera, a mucha gente puede resultarle de poca esperanza cuando se produce una decisión de esta naturaleza, pero yo creo que está enmarcado en una historia reciente donde en República Dominicana hubo un imperio de la impunidad. La impunidad fue la norma en los casos de corrupción. De hecho, existe un estudio que hizo participación ciudadana, 20 años de impunidad, donde el único caso donde hubo una condena, hubo después el perdón presidencial. Yo siempre fui a todas las audiencias, desde el año 2000 aproximadamente, a todas las audiencias que se realizaron en el país, pasando por renove, mirando las actuaciones, y son cosas que en un momento determinado parece una explosión, hay una bulla con eso, colman los titulares, pero al final del día, esos casos se vuelven absolutamente nada. Y usted se pregunta, ¿por qué ocurre eso? Bueno, la forma en que se instrumentan los expedientes, la manera en la que se trabaja muchas veces. Yo he visto, recuerdo al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza, decirlo. Decir que aquí había una deficiencia en la presentación de los expedientes que tenían que ver con casos de corrupción administrativa. De alguna manera, los dominicanos nos habituamos a que la esperanza que teníamos con respecto a las posibilidades de alcanzar justicia eran muy exiguas, eran muy pocas. O sea, había poquísimas posibilidades de alcanzar justicia en temas de corrupción. Eso ha cambiado ahora. Nosotros tenemos unos procesos que usted toma la documentación y no hay forma de justificar. Sobre todo usted tiene empresarios devolviendo dinero que se quedaron, que son del pueblo dominicano, funcionarios públicos llegando a acuerdos, devolviendo cosas, como ocurrió, por ejemplo, con el de la OISOE, que dijo, mira, yo tenía todas estas tierras, yo las devuelvo. Yo hice esto, yo hice esto y reconoce lo que hizo. Gente que va y dice, no, mira, yo le presté mi nombre para comprar un apartamento en una gran torre de lujo, pero en realidad ese apartamento no es mío, ese apartamento es del funcionario. Eso es acreditar. Cuando va uno de los jueces y le dice, mira, esto pasó así, mira aquí, este testimonio, cuando tiene gente que está confesando porque hay una investigación que lo está evidenciando, entonces puede documentar un caso en los tribunales de la República. Pero diciendo, esta persona robó o se enriqueció, eso no es suficiente. Y eso fue lo que dijeron los jueces en el día de ayer. El caso de los supertucanos tiene la característica además de que es uno de los pocos casos donde la persona que comete, en este caso el soborno, reconoce el soborno. La empresa Embraer, que es una empresa brasileña, lo Brasil comenzó con empresas como esa o como la empresa Odebrecht, que ganaban casi todas las licitaciones. Ustedes veían y decían, bueno, Odebrecht trabaja bien, pero qué raro porque en República Dominicana siempre se ha dicho que hay alguien negociando, que tienes que pagar una parte, que tienes que pagarle un dinero a un funcionario, a unos legisladores para que te favorezcan con un contrato. Todo el mundo sabe que eso es como lo que llaman en México la mordida, el soborno, el pago para poder alcanzar ese tipo de contratos. Eso no es una cosa irracional, la gente lo sabe. A veces aquí hay personas que quieren construir, si usted construye, construir, qué sé yo, una obra y para sacar un permiso en un cabildo tienen que pagarle a alguien que esté en planeamiento urbano. Yo muchas veces he recibido gente que viene con una denuncia, mira, que yo tuve que pagar, que me están pidiendo un dinero. Cuando tú le dices, usted quiere hacer la denuncia, te dicen, no, porque yo vivo de eso, entonces yo, tú sabes. Quieren que lo digas tú, pero es muy frecuente. Es frecuente también siempre escuchar en los pasillos del Congreso Nacional de que hay leyes que pasan con un soborno de por medio, como pasó el plan R9, por ejemplo, que todo el mundo sabe. Yo llegué a hablar con una persona que distribuyó dinero, que fue parte, que dijo, miren, ahí se pagó de tal modo que era alguien que es como el hombre del maletín. O sea, gente que te decía, cuando vamos a comprar legisladores, no lo vamos a comprar a todos, ni vamos a comprar a legisladores que no influyan, vamos a comprar los legisladores que deciden. Entonces, en el caso de esa empresa brasileña, Estados Unidos dijo, miren, nosotros tenemos en el mercado empresas nuestras que están vendiendo aviones y hay países como República Dominicana o países africanos que en vez de comprar aviones a empresas estadounidenses se le están comprando a esta empresa. Y si fuera por valores de calidad, de precio, de libre mercado, bueno, pues bien, pero no. Es porque esta gente está pagando sobornos. Y Estados Unidos dijo, no, no te lo soportamos, te ponemos leyes federales, tú tienes acciones aquí, tú vendes aquí, tú trabajas aquí, tú tienes dinero ahorrado en los Estados Unidos. Y si tú estás pagando sobornos, lo que quiere decir que estás dañando la competencia con prácticas desleales, nosotros te llevamos a un juicio. Y Embraer le dijo, no, 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 yo sí, yo pagué sobornos. ¿Cuánto yo tengo que pagar para remediar esta situación? Y tuvo que pagar más de 200 millones de dólares por los sobornos. Y entonces ahí sale la lista de países donde ellos sobornaron y así fue que nos dimos cuenta que el nombre de República Dominicana, una vez más, en las listas internacionales, cuando se destaca un caso de corrupción, también figuraba, figuraba en el caso de los supertucanos. Entonces comienza una investigación interna, dicen, estamos haciendo una investigación y lo que sucede es lo próximo que ustedes van a ver, que eso fue en el año 2018, era para entonces el señor Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República, se sienta con la gente de Embraer y llegan a un acuerdo. Este acuerdo, yo lo tengo, por favor, señor director, vamos a ponerlo en pantalla. De lo que trata ese acuerdo es de documentar lo que había pasado. Y este acuerdo tiene varios elementos que son muy relevantes. Primero, en ese acuerdo, que es un documento de 17 páginas, lo primero que sale es que el Estado Dominicano, la empresa, el Ministerio Público, ya ahí estaba diciendo cuáles eran las personas que sometía a la acción de la justicia como presuntos responsables de recibir sobornos. Ya para entonces son los mismos, eso no cambió. Es decir, los nombres de Peña Antonio, de Piscini, como coronel, el nombre del empresario, Daniel, ahora se me ve el apellido. Estas personas, estas personas, sus nombres, figuraban desde el principio. El acuerdo básicamente dice que la empresa Embraer, la empresa brasileña, se comprometía a entregar al Estado Dominicano, a las autoridades del Ministerio Público, toda la documentación, todas las evidencias, todos los elementos, todas las conversaciones, todos los pagos, la aceleración de pagos, las identidades, todos los aspectos que permitieran identificar a aquellos que recibieron el soborno, bien sea como beneficiarios últimos o como intermediarios. Yo me pregunto, ¿qué dio entonces esa empresa? Que incluso mediante este acuerdo fue sacada del proceso. Es decir, la empresa quedaba libre mediante este proceso. El otro elemento importante que está ahí en este documento que ustedes están viendo ahí, suscrito por Embraer y por el Ministerio Público de República Dominicana, es el reconocimiento que ellos hacen de que ellos pagaron soborno. Ya lo habían reconocido en los Estados Unidos, pero vienen al país y dicen, mira, nosotros reconocemos que entre los años 2008 y 2010 pagamos en la República Dominicana más de 3 millones de pesos en sobornos a funcionarios públicos para que nos compraran los aviones supertucanos a nosotros. Es decir, lo que ha pasado ayer no le borra el pecado original a los supertucanos. Bueno, sabemos que ese contrato surgió con el pago de sobornos. Lo que no pudo hacer República Dominicana fue determinar quién pagó los sobornos. Cualquiera lee ese documento y podría asumir que esa empresa debió cumplir en el sentido de ofrecer toda la documentación porque la tenía, porque los sobornos lo pagaron ellos. Es decir, esos sobornos lo pagaron ellos. Tenía que aparecer. Y sin embargo, y en ese documento quedaba superclaro, sin embargo, yo no sé si ellos entregaron la documentación porque lo más que vi en la cobertura de prensa es, por ejemplo, el tema de que el señor Peña Antonio tiene riquezas que no puede justificar, pero eso no necesariamente identifica que fue el que recibió los sobornos. Tienen que dar la documentación de los sobornos. Tienen que decir por dónde lo pagaron. Tienen que demostrar la transferencia. Tienen que decir dónde se reunieron, con quién se reunieron, cómo se reunieron. Bueno, es mucha gente que participa ahí. Que ese es el otro elemento que a uno le llama la atención en ese proceso. ¿Cuál? Que un funcionario militar no es deliberante para decidir. Un coronel no decide, un general no decide que un país compre ocho supertucanos. O fueron ellos que salieron entonces a pagarle a los congresistas. Sería muy inusual. Es decir, yo no digo que no sean parte de un proceso, pero que de ahí faltaba gente. De que eso no era un cuadro completo, de que ese cuento no estaba completo, está clarísimo. Pareció una burla, pero no es posible que una operación de la naturaleza de la que fue los supertucanos, porque en el país se discutió a los supertucanos. Mucha gente no estaba convencida de que comprar supertucanos, al costo que le implicaba a la República Dominicana invertir en esos aparatos, tenía que ser una prioridad. Mucha gente no estaba de acuerdo. Era el gobierno del doctor Leonel Fernández, se discutió. En el Congreso se discutió. Entonces, esos son de los casos donde usted ve un congresista que se opone hoy y luego a los dos meses te dice, no, no, yo he reflexionado, he reflexionado. Y más, producto de esa reflexión, producto de ese profundo análisis, he llegado a la conclusión de que eso es lo mejor, lo más necesario. Y tú ves que se cambia la vuelta y tú piensas, bueno, ¿será que es verdad que estoy reflexionando? Porque muchas reflexiones en el Congreso también se impulsan de esa manera. Entonces, para mí, ese documento constituye la evidencia del pecado original de los aviones supertucanos en la República Dominicana. Lo que ha pasado ayer es, sencillamente, que los jueces han dicho, estas personas son no culpables porque no se depositaron las evidencias, eran evidencias, pruebas circunstanciales que no mostraban que ellos fueran responsables. Pero yo realmente, cuando veía este caso, nunca tuve mayores expectativas y esperanzas. A mí me parece que República Dominicana, lo que fue con los supertucanos, lo que fue con el caso Odebrecht, quiso que le dijera, pero cuando comenzaron a decirle, no, no, ya, ya, no me diga más, no, está bien. Dicen que lo de Brasil fue así, que hubo un viaje, que no, no, ya, no queremos saber. O sea, no nos interesa. ¿Por qué? Porque toca demasiadas puertas. No es posible articular, repito, una operación que necesitaba que se la aprobara el Congreso Nacional para esa compra. Ese era un préstamo que se lo aprobara. Que necesitaba unas acciones burocráticas al más alto nivel que eso estuviese reducido a lo que nosotros vimos. Yo no digo que esto no sea, que ahora le dicen que son no culpables. Y lo determinó un tribunal, aunque el Ministerio Público ha anunciado que apelará. Pero un apele con respecto a estos casos, aún resultaran ellos al final y te digan que tienes algún grado de irresponsabilidad, me parece que siempre será insuficiente. No hacerse ilusión con esto. Y eso es parte de lo que nos ha mostrado el modo en que República Dominicana ha trabajado por mucho tiempo los casos de corrupción. Entonces la gente se siente como con desaliento y dice, ¿cómo es posible? O sea, tú sabes que hubo un soborno a una empresa internacional que te dice, sí, yo hice un soborno. Que se compromete a entregarte todo lo que implica registrar quién recibió el soborno y al final se vuelve a Guayzal. ¿Qué magia es esa? ¿Qué magia es esa? O sea, ¿cómo pudo ocurrir eso? Como ha ocurrido aquí siempre con los temas de corrupción pública. Aquí los casos que se llevaban a los tribunales y que podían prosperar eran los de robo famélico, un joven que se robó una yuca en Montecristi, otro que se robó unas reces, otro que roba que sea en cualquier cosa. Pero si estás en la administración pública, si tienes un cargo del poder, si eres legislador, si eres un alto funcionario, tienes la garantía de que nada te va a pasar. Eso fue lo que por lo que este pueblo salió a la calle a decir que tenía que cambiar. Eso. Entonces, con expedientes mal tramados no se podía tampoco avanzar. ¿Qué fue lo que falló en el caso de los supertucanos? A mí me parece que no es solo una mirar, hay que mirar la sentencia de los jueces, sino mirar cómo operó el Ministerio Público desde los inicios de este proceso en el año 2018 para que hoy estemos llegando a unos resultados profundizados profundamente nefastos porque siempre que ese tipo de cosas pasen nos está mandando un mensaje. El peor mensaje que tiene la impunidad ni siquiera es el que no haya un sentido de justicia y de consecuencia para los hechos que están claros. Yo no digo que sean estos, pero está claro que en el caso de los aviones supertucanos se pagó sobornos. No lo tuvo que decir un periodista, no lo tuvo que decir una investigación, no lo tuvo que decir un testigo, lo dijo la empresa que lo pagó. Yo pagué sobornos en República Dominicana, lo dijo en Estados Unidos, después vino al país y dijo, señores, sí, yo pagué sobornos y pagó poco más del doble de lo que había pagado por sobornos se lo pagó al Ministerio Público. Dice, mira, en tu cuenta yo te deposito poco más de 7 millones de dólares resarciendo la República Dominicana en la parte civil, pero eso no es suficiente. Puedes resarcir tú un robo con dinero, no, ¿sabes por qué? Porque si bien es cierto que la República Dominicana recibió poco más de 7 millones según ellos afirmaron entonces de dólares que fue el duplo de lo que habían pagado en sobornos, no menos cierto es que cuando se paga sobornos las compras de las obras, las compras de servicios o las compras de objetos como en este caso unos aviones supertucanos se incrementan porque el país no mira, o sea, tú no tienes que mirar, tú no verificas saber en el mercado dónde están las oportunidades, dónde está más económico, te tienen que pagar un precio, te tienen que pagar un precio. Yo que ahora estoy mirando todos estos expedientes, que veo por ejemplo temas con los medicamentos, yo recuerdo que un dominicano que trabajaba en una empresa multinacional relevante de medicamentos se comunicó una vez diciendo, miren, República Dominicana está pidiendo sobornos para poder optar por unos medicamentos que le salen más económicos y bueno, aquí hasta se falsificó documentos para decir que el proveedor era uno cuando era otro. Entonces, esta es una, es un vaso de agua fría, era previsible, no hay sorpresa, cuando usted espera que el agua le va a caer fría, usted ya está como avisado. En el caso del juicio de los supertucanos estábamos avisados porque repito, no era posible que eso se circunscribiera a dos militares y a un empresario, no es posible. El caso de los supertucanos, de hecho, en algún momento salió que si había parientes de un legislador que había recibido transferencia, eso, pero eso nunca se aclaró en el Ministerio Público, eso quedó sesgado, eso quedó limitado. Y el mensaje peor que manda, que ese es el último, es que le dice a la gente que es política, mira, no te preocupes, tú así al final eso se arregla. Ese es el mensaje distinto que uno está esperando con respecto a los demás casos de corrupción que ha adoptado la presente administración de la Procuraduría General de la República, de que tienen que hacer investigaciones que se sustenten para que al final el resultado no sea así de nefasto. pero era previsible, les repito, porque uno ve que es un expediente que languidece, pero cuando usted lee ese acuerdo usted dice, pero bueno, pero ahí estaba toda la garantía porque si ellos pagaron los sobornos, ellos saben a quiénes sobornaron. Yo la verdad que no sé qué tipo de documentos mandaron o si Embraer cumplió su parte con cumplir lo que decía ese contrato, pero cuando uno lo lee podría resultar esperanzador porque si ellos sobornaron ellos saben dónde, cuándo y a quién le pagaron. Nada de eso salió. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez aquí en La Cosa Como Es.